Música Se siente que el paro está presente ¿Quiénes somos? ¡Que viva el paro nacional padelero! ¡Que viva, que viva y que viva! ¡Pero siempre en pie de lucha! ¡Presenta los del paro! ¡Presenta los del paro! ¡Se vive, se siente, el paro está presente! ¡Muchas gracias, gente! Compañero, buenas noches. Ahora sí me di cuenta que tomaron agua de panela. Bueno, que no vayas de Uguarapo, ¿no? Compañeros, a entregar el informe de lo que ha pasado hasta el momento. En este momento acabamos de levantar la mesa de negociaciones. Toda la tarde estuvieron nuestros asesores, con los asesores que envió el gobierno, evaluando el tema de la ley Paloma, única y exclusivamente. Ya definimos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que objetar, qué es lo que hay que devolver al Congreso de la República. Quiero agradecerle muchísimo a nuestros asesores, doctor Oscar Gutiérrez. Me placer muchísimo y un honor tenerlo con nosotros. Doctora Tatiana, doctora Sandra, y se me va la otra doctora, todas las doctoras, pero muy buenas, muy berracas, muy... Saben del asunto. Entonces, hasta el momento, todo está dicho allá en la mesa. Entonces, el ministro de Agricultura venía, acabamos de levantarlo, de levantar la mesa y le dijimos, no lo atendemos a esta hora. Acaba de quedarse en Tunja, que lo esperáramos, y le dije, no lo atendemos a esta hora. ¿Por qué no lo atendemos a esta hora? ¿Alguien me recuerda la hora? Siete y media de la noche, de Tunja, que estaría en una hora larga, mientras saluda y se sienta, estaríamos arrancando conversaciones con él a las diez de la noche. Eso no se hace, se revisa todo lo que se hizo durante toda la tarde, eso no se hace ni en diez, ni en quince minutos. Hay que ser juiciosos con ese estudio, y mi propuesta fue la siguiente. No, ministro, no lo atendemos esta noche, lo atendemos mañana, con un propósito. De que no vamos a salir aquí a socializar los acuerdos a las dos de la mañana, cuando nadie esté. Cuando habremos doscientos, cuando estemos cien, quiero que nosotros socialicemos los acuerdos, ojalá mañana a mediodía, o a las diez de la mañana, o a las once. Si la reunión empieza a las ocho, ocho y media, dos, tres horitas después, podemos estar presentando el acuerdo al que hayamos llegado con el gobierno nacional. A mediodía, de frente en el día, y de frente a ustedes. Entonces, ojalá que sea un concepto multitudinario como el de ayer. Yo creo que es lo más sano. Que aquí también, nomás, y hablaba con la alcaldesa de Barbosa aquí presente, vamos a hacer un acto donde se van a leer los acuerdos, se van a pormenorizar, se van a explicar, van a escucharnos ustedes a nosotros, van a escuchar ustedes a los asesores, y sobre todo, van a escuchar al ministro de Agricultura, el que vino a negociar con sus representantes. Para que eso quede en firme, para que eso sea público, para que todo el mundo lo conozca, consideramos mis compañeros y yo y el resto de alcaldes, 16 alcaldes de la zona, que así se debiera hacer. De frente al público, de frente a ustedes, y mañana será el día que estábamos esperando. Muchísimas gracias. Le doy paso aquí a mis compañeros. Muy amables. ¡Que viva el paro! ¡Que viva! ¡Que viva el paro! ¡Que viva! Le vamos a dar la palabra al doctor Oscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignado Pecuaria Colombiana, y hoy nuestro asesor en la mesa. Bueno, mi cordial saludo a todos los valientes hombres y mujeres que están hoy aquí y que han estado todos estos días haciendo la tarea de defender el interés de los paneleros y paneleras de Colombia. ¡Bravo! Ustedes le están dando un ejemplo al país. Gracias a eso, hoy tuvimos gentes de Cundinamarca que vinieron a vincularse, cierto, al pleito. Y vino gente de Nariño, gracias a eso también, más los santandereanos y los boyacenses. y si el gobierno no quiere resolver el problema, estén seguros que terminan levantando al resto de zonas paneleras de Colombia, porque lo que está discutiéndose aquí, porque lo que se está discutiendo aquí es el futuro del producto panela y de quienes la elaboran que son los paneleros y las paneleras de Colombia. Es así de sencillo. Y entonces les voy a hacer dos reflexiones importantes. La primera es esta. La panela es un producto típicamente colombiano. Así se hagan productos parecidos a la panela en el Ecuador o en uno o dos países de Centroamérica o en la India y en Pakistán que son los mayores productores de panela del mundo o de algo parecido a la panela nuestra. y la panela tiene un encanto es que es un alimento es un alimento eso no se nos puede salir de la cabeza lo que producimos no es un endulzante lo que producen ustedes es un alimento que tienen la calidad de endulzar además. y en ese sentido lo tenemos que defender hace muchos años en el gobierno del general Rojas Pinilla hubo una gran contradicción entre quienes producían panela y los ingenios azucareros que estaban naciendo por la época y como se resolvió esa contradicción esa contradicción se resolvió de la siguiente manera a la producción de azúcar y a los ingenios se van los que tengan con qué y a la producción de panela se quedan los que tienen con qué y se dividió expresa y claramente que eran dos actividades completamente diferentes el azúcar una producción agroindustrial y la panela una producción agrícola a la cual no pueden meterse los grandes productores y a la cual no se puede meter nadie distinto a los paneleros de Colombia y eso se terminó expresando en la ley 540 de 1990 que hoy se la recordamos con todo el cariño y de buena manera a quienes elaboraron la ley que desafortunadamente les quedó muy mala porque la verdad es que se equivocan dos o tres cosas que son graves y entonces el debate de hoy con ellos cuál era si hay que objetar o no hay que objetar la ley y la posición que tenemos que defender es que hay que objetarla primero porque mezcla dos categorías distintas un asunto son los productores paneleros y otra cosa es la economía campesina eso no se puede mezclar porque al mezclar eso se arma un desorden de marca mayor que no se puede resolver entonces lo que tiene que quedar claro es que el productor panelero está definido en la ley 40 de 1990 y punto y segundo no nos pueden ampliar a más de 10 toneladas la producción de panel a moler más de 10 toneladas ahora ¿por qué? porque ojo con esto que es muy importante que lo entiendan todos los paneleros oigan bien la panela como endulza tiene competidores que endulzan así no sean alimentos ciertos de la mejor calidad aunque lo puedan ser también entonces ¿con quién tenemos que pelear? con el azúcar ¿sí? bueno sobra azúcar en el mundo oigan bien vuelvo y repito sobra azúcar en el mundo y en muchos países la producen más barato que aquí porque los gobiernos de esos países se meten la mano al bolsillo y les dan subsidios a sus productores para mantener la producción de azúcar y hay azúcar de caña y hay azúcar de remolacha y hay jarabe de maíz que también sirve para endulzar y que cumple un papel parecido y ojo ya este año han entrado al país 500 mil toneladas de azúcar y hay ingenios azucareros tambaleando porque en el mercado mundial del azúcar el azúcar colombiana es escasamente el 1.1% de la producción mundial o sea que al azúcar la pueden sacar con lo que le daban a uno en la escuela cierto chino y le pegaban cierto en la oreja con un pastorejazo los pueden sacar y esos que están en ese negocio que van a hacer a donde se van a ir y entonces hago la reflexión al revés cuánta panela se produce en Colombia estamos del orden de 1.300.000 toneladas 1.250.000 dice aquí nuestro querido compañero Fernando Paipilla listo y cuánto vale eso cuánta plata es 1.350.000 toneladas de panela que hoy le quedan a los 350.000 paneleros que tiene este país y esos que se van a quedar seguramente en una condición de grave crisis si se sigue importando azúcar y lo siguen desplazando del mercado del azúcar ¿no les quedaría como atractivo terminar cogiendo sus cañas para hacer panela industrial e intentar sacar definitivamente del negocio de la panela a los paneleros de pequeños y medianos trapiches de Colombia ese es el riesgo que tenemos esa es la daga esa es la guillotina a la cual pueden terminar sometiendo a todos los paneleros de Colombia entonces esta discusión sobre la ley no es cualquier discusión porque esa ley incluye que podrían haber productores ocasionales y después de que uno ocasional invierta una cantidad de dinero para tener un trapiche para producir panela se va a retirar del negocio alguien invierte 20 o 30 mil millones y se va a retirar del negocio o alguien se está quebrando y ve que puede cambiar de negocio ¿no lo va a intentar? lo va a intentar claro que lo va a intentar ¿cierto? entonces nosotros tenemos que tener clara la vida clara la visión ¿por qué? porque ustedes eso es lo que saben hacer tienen las tierras para hacer eso han hecho inversiones así sean de 30 de 40 de 50 de 100 de 200 de 500 millones ahí están ¿y todo eso es qué? todo eso es el patrimonio de todos ustedes el trabajo de ustedes la comida de sus hijos lo que le pueden heredar a los nietos es lo que hemos construido en esta zona por cuantos años y lo vamos a regalar lo vamos a tirar a la jura ¡no! paneleros parados en la raya acompañados de las mujeres paneleras berracas también vamos a defender lo que tenemos que defender ¡no! 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 la decisión de que nos estamos aquí hablamos mañana con el ministro se atiende el problema del precio se acaban de resolver algunos asuntos que están planteados en cuanto a deuda que ellos no han aceptado eso hay que terminarlo de hacer si usted ya se untó un dedo se untó la mano y se se untó la mano se untó el antebrazo y si le toca meter el brazo mete el brazo y si le toca meter el hombro mete el hombro y si toca meter todo el cuerpo ¡metemos todo el cuerpo! pero vamos a ganar lo que empezamos porque no los pobres nos dejaron de ganar así es que se habla ¡se vive el paro panelero! ¡se vive el paro! ¡se vive el paro! ¡se vive la! muchísimas gracias Denis Arisa Luis Fernando los alcaldes los equipos que hay aquí de paneleros muchísimas gracias a todos ustedes y démosle para adelante démosle para adelante porque de para atrás asustan ¡arriba el paro panelero! ¡arriba! bueno amigos paneleros como les he dicho siempre gracias a ustedes tenemos lo que hoy tenemos un ministro de agricultura que vino a escuchar a cada uno de ustedes mediante los representantes que estuvimos negociando ayer todo el día y hoy la mitad del día como lo dijo mi compañero Fernando Baipilla el ingeniero sería de nosotros irresponsable hoy a esta hora donde ya ni vemos firmar unos acuerdos que son gracias a ustedes que por fin se unieron y que llevamos siete días acá parqueados firmarlos a esta hora y que no tuvieran la oportunidad de que todos los que hemos estado en pie de lucha los conozcan de primera mano la invitación mañana el ministro está acá a las ocho de la mañana nosotros debemos estar a las ocho de la mañana todos los siete mil o seis mil que vimos ayer para recibir las buenas noticias que se logró llegar hoy el acuerdo con nuestro ministro de agricultura la invitación debe ser de todos ustedes y decirles a sus vecinos de nuevo a sus obreros a los dueños de molino a todos que vengan a escuchar las buenas noticias que lograron ustedes y ya le pueden decir a la gente que no creyó en esta propuesta que era mentira que eso eran intereses personales que eso no era cierto le pueden decir a ellos que si fue cierto que los paneleros se organizaron de una manera respetuosa dieron un ejemplo para todo el país que las cosas organizadas unidas sin atropellar a nadie y pidiéndolas justamente del estado son posibles ayer también les dije y lo repetiría hoy y lo repetiré siempre dimos un primer paso los paneleros dimos muestra de que si somos unidos de que si nos duele la panela y de que podemos lograr cosas importantes si nos unimos uno solo no hace nada todos ustedes logramos lo que queramos logramos representación del estado logramos que nos solucionen cosas importantes para los paneleros mañana la invitación todos debemos estar acá a firmar el compromiso con el señor ministro ustedes van a ser los testigos de la claridad y la transparencia que se realizó este proceso cada uno de ustedes la invitación mañana todos debemos estar a las 8 de la mañana y ser garantes y ser testigos de lo que pasó en la olla del río Suárez que se unió paneleros de Sandoná de Cundinamarca Boyacá y Santander y otros municipios del país que como dijo don Oscar están en pie de lucha y están pendientes de estos acuerdos porque esto es a nivel nacional lo que se pidió fue para todos los paneleros del país unidos mañana y hoy y por siempre arriba la panela que viva que viva el pano que viva que vivan los campesinos de la olla del río Suárez que viva buenas noches yo soy representante de los paneleros orgullosamente del municipio de Santana sé que aquí hay gente de Santana pero felicito a los santanderianos a los de Buenza su alcalde a todos esos barboseños de San Benito que los he visto me he quedado todas las noches aquí y los felicito por eso y les quiero decir que como representante de los paneleros de Santana también fui representante de lo que se acordó allá para ustedes también y no fue fácil como ustedes se dieron de cuenta tuvimos que levantar la mesa anoche a medianoche pasada la medianoche porque realmente las intenciones de la ley paloma no eran no eran una paloma eso eran algo como un gavilán que nos querían comer y esa palomita quería llevarnos por los pequeñitos porque somos paneleros pequeños y querían haber en un camino a producir a gran escala y muchos de los trapicheros saben a qué tenían que enfrentarse y nadie tiene la capacidad de enfrentar una producción paralera como la que se destaparía en el valle con infraestructura y con todo lo que tienen terrenos planos inundarían las plazas y los abastos del país por eso había puntos de fondo que tocar y gracias a Dios hoy se acordaron y mañana le haremos un retoque a unas cosas que quedaron ayer pendientes pero lo de fondo de fondo ya quedó acordado falta que el ministro como decía el ingeniero y mis antecesores aquí presentes se firme frente a ustedes porque cada uno de los representantes que estuvimos allá fuimos garantes de los acuerdos para poderles contar a ustedes que hubo un santanero que representó pero que se negoció de frente a toda la comunidad y que hubo un representante de Huesa de Chitaraje de Sandorá de Lariño de La Peña en Cundinamarca y eso a eso nos sometimos ayer y hoy les estamos dando la cara y mañana les vamos a dar la cara de frente y se van a dar de cuenta que nos favorecimos en materia de créditos y otras cosas que las tenemos ahí en la agenda que ya será divulgada mañana por los líderes que estuvieron y estuvimos allá y en cabeza del ministro que es el que tiene que decirle a ustedes en qué se comprometió y qué es lo que va a firmar yo quiero darle gracias a Dios aquí que ojalá sea esta última noche esta semana de paro y de estos siete días que fueron duros por nosotros haber sido organizados y que tuvimos la fortuna la salud la disponibilidad acompañarnos unos a otros nos hicimos amigos de muchos municipios de Tojuí de Nariño de Cundinamarca nos conocimos unos a otros y veamos que todos somos gente humilde démonos de cuenta como todos somos humildes cada uno traíamos de comer cada uno aportábamos que una cosa o la otra de a poquito porque aquí somos pobres gente pobre los ricos están en el valle y esos son los que se quieren quedar con el negocio de la panera pero gracias a Dios nos logramos dar de cuenta porque en esto tampoco como se dice tampoco es que seamos tan pendejos y hay gente que está dándose de cuenta lo que mientras nosotros miramos televisiones políticos están allá probando proyectos que nos tragan mientras miramos el partido de la selección Colombia todos gritando felices que ganamos y allá nos están acabando allá ellos nos acaban mientras nosotros estamos felices ahí hay ciento y pico congresistas comprometidos políticamente con quienes les dan la plata para sus campañas de monopolizar el negocio y eso querían pero afortunadamente para la historia quedará de que hoy en este corregimiento se acordaron unos puntos importantísimos para la historia de los paneleros en Colombia por eso los felicito de antemano porque ustedes han sido unos berracos y yo he estado aquí y hemos estado en su gran mayoría pero los invito como panelero que mañana nos debemos manifestar pacíficamente como lo hicimos ayer cada uno de nosotros traigamos uno o dos personas más y le decimos al ministro le damos las gracias porque también somos educados cuando esto se firme aquí frente a ustedes con los garantes que son ustedes les vamos le vamos a dar las gracias hasta hoy está acordado no está firmado y los que ponen el sello son ustedes que son el pueblo y por eso reclamamos los derechos unidos aquí no se sienta un solo negociador aquí llegaron fue ustedes y el gobierno se dio cuenta a nivel nacional y me contaba un amigo de Cundinamarca que mañana van a bloquear vías en Cundinamarca también los paneleros porque están putos vendiendo a mil trescientos pesos porque ellos producen poquito que aún nos ha sorprendido cuando en Cundinamarca hacen semana en la semana treinta o cuarenta cargas en un trapiche y esa gente tiene que sustituir con eso y nosotros gracias a ellos producimos nueve de diez mil kilos pero no somos grandes somos pequeños paneleros grandes los que se nos querían meter y no pudieron por eso Dios los bendiga les quiero pasar dos representantes que vinieron de dos departamentos y empiezo con el representante de Nariño y con el respeto de Denis que pase enseguida el de Cundinamarca porque eso muestra de que si estamos hoyos en todo el país y que allá también el gobierno los tiene en abandono muchas gracias señores muy buenas noches buenas noches queridos productores y consumidores porque más que productores desde que nacimos hemos consumido nuestra panela nuestra guayapanela que como bien decían es más que un endulzante un alimento vengo en representación de Cundinamarca en especial del municipio de Villeta de Cundinamarca en el pues distrito del Gualivá les quiero comentar que el día de mañana se va a hacer un voz a voz y esto es para que nuestro señor ministro por favor no nos siga tomando el pelo porque yo sé que se ha venido firmando con los asesores de él pero llevamos siete días acá bajo el frío y el sol y esto que nosotros no tengamos de pronto una clase de estudio no significa que seamos menos y merecemos respeto venimos de lejos y la invitación es a que por favor mañana venga y nos ponga la cara como debe ser porque les quiero decir que tienen todo el apoyo ustedes aquí Santander y Boyacá de todo el resto de departamentos en especial Cundinamarca como vengo representando vamos a hacer un paro el día sábado si mañana no se llega nada vamos a bloquear las dos vías de la calle 3 y la calle 80 la cual nos surten a nosotros de turismo y de transporte de carga entonces espero que por favor no nos tomen del pelo porque nosotros como productores pequeños ustedes siguen siendo pequeños y aún así tienen una producción mayor pero nosotros aún tenemos pisos en tierra aún nuestros abuelos no consiguen trabajadores para poder cultivar para poder moler las 12 13 cañitas cargas de caña cada 15 días que sólo es para subsistir con el alimento no tenemos para el cartón no nos podemos quejar pero sin embargo estamos mal y si esto ahora nos piden un montón de ítems para nosotros mejorar nuestras fincas para poder competir díganme de dónde lo vamos a hacer si no tenemos ni siquiera para poder comer entonces ya nos andemos a quedar tenemos que vender media finca para pagar impuestos ¿es justo? ¡No! ¡No! Entonces señores muchísimas gracias aparte de esto les quiero traer una información de la cual me enteró aquí en Santander porque resulta que nosotros como vendedores en nuestras plazas de panela llegan nuestros compra panelas y nos dicen es que hoy venimos con el precio de Santander y aquí me llevo a enterar que dicen lo contrario por favor que esto no sea una voz malintencionada para poderles dar a ustedes el precio que ellos quieren debemos exigir unos precios sistematizados y unos precios estandarizados porque el resto vamos a simplemente moler para regalar nuestros productos y eso es lo que se hace merecemos respeto esto es un alimento no es un vestir de es que me pongo un jean más bonito que el otro no señores esto es un alimento y así mismo de tener un precio y un respeto entonces están sus manos tienen todo el apoyo y les reitero mañana si no se llega a ningún acuerdo se cerrará la vía de la calle de la Panamericana calle 13 y de la 80 que es la Ruta del Sol entonces muchísimas gracias muchas gracias muy buenas noches agradecerles a todos los que están aquí presentes esperando una respuesta del gobierno de igual manera agradecerle a la Junta a los promotores de esta manifestación y de este paro darle un saludo a los alcaldes especialmente a la alcaldesa garante del municipio de Barbosa de igual manera decirles que en Nariño mañana terminan las moliendas y si el paro sigue se van a parar 550 trapiches que hay en el departamento de Nariño esperando para que el gobierno nos dé una respuesta hoy estuvimos esperando desde las 2 de la tarde y esta es la hora que no ha llegado entonces lo que se firma de noche toca verlo de día estoy de acuerdo con Paipilla con los ingenieros que estuvieron esperemos mañana si mañana no nos firman eso seguimos en paro pero nacional porque esto no es únicamente problema de Santander ni de Boyacá ni de Cundinamarca ni de Nariño que estamos presentes esto es un problema a nivel nacional y decirles que tengamos paciencia y estemos colaborando aquí ánimos señores yo estuve 14 días en la Panamericana cuando hubo el paro agrario y me gusta estas protestas pero así con resultados no que vengan firmen y se vayan de igual manera yo pienso que esto va a ser un proceso donde va a haber más que todo compromiso y pienso que aquí hay gente decente cuando dice tenemos que firmarlo aquí en 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 a la gente eso es lo bueno que tiene que haber que no se negocie adentro únicamente Guayana en el Ministerio que se negocie los puntos de acuerdo como quedan y lo que se firme aquí lo vamos a respetar a nivel nacional de igual manera pedirles que nos quedemos aquí y hacer presencia mañana ojalá las 4 mil o 5 mil personas que vi ayer para que vean que si hay paneleros en Colombia muchachos fuerza y vamos para adelante muchas gracias que viva el paro panelero que viva que viva el paro panelero que ahora es para nacional que viva nos acompaña otro amigo de Nariño le damos la palabra buenas noches amigos ¿cómo están? que viva el paro que viva que ustedes están llevando todos los días que nosotros también estamos sufriendo desde Nariño hemos venido a decirles que no están solos que tienen respaldo y que los campesinos unidos vamos a salir adelante y vamos a mejorar nuestra economía decirles que no están solos que hemos logrado en la mesa de negociación unas cosas muy buenas que mañana se las vamos a socializar y que esperamos que el ministro las firme porque lo más importante es que se firme y se cumpla ustedes son los garantes de esas cosas que nos van a beneficiar en temas de precio bueno en temas que mañana les van a socializar lo que les quiero decir de corazón porque mi familia ha sido panelera llevo en el alma mi corazón es dulce y quiero decirles que no vamos a dejar que nos acaben no le vamos a permitir a los grandes industriales que jueguen con nosotros que nos disfracen leyes que hacen allá en el congreso gente que no sabe gente que no sabe como es moler una caña gente que no sabe que es producir una tonelada de panela y hacen las leyes allá y no las quieren disfrazar entonces les decimos que nosotros vamos a hacer respetar nuestros derechos nuestro derecho a vivir dignamente que no nos vaya a buscar el del banco a cobrarnos y uno haya escondido así les pasa en Nariño se van a esconder porque los del banco llegan a buscarlos a la huerta les toca eso ya es perder la dignidad y no estamos dispuestos a perder nuestra dignidad entonces los invito a que mañana traigamos cinco a esos vecinos llenemos esto demostremosle al gobierno que los que mandamos en Colombia somos nosotros y que si un día si un día dejamos de producir ¿qué van a comer? si un día dejan de hacer computadores ¿qué nos pasa a nosotros? ¿qué nos pasa? nada pero si les dejamos de producir los alimentos el agro en Colombia se colapsa la economía se colapsa todo así que queremos decirles que nos respeten y que nosotros somos igual de valiosos a cualquier ministro a cualquier presidente que no nos vean por debajo del hombro y que estamos aquí para hacernos respetar ¡oh! así es que se habla ¡que vive el paro! ¡que vive! ¡arriba el paro nacional para él! ¡viva! muchas gracias tenemos que dar un agradecimiento muy especial a todos los alcaldes que han seguido este proceso un agradecimiento muy especial a nuestro alcalde de Huesa ¡oh! 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 a nuestro alcalde de Toguí ¡oh! a nuestro alcalde de Gámbita ¡oh! de La Paz bueno Santana nuestro alcalde Santana y de la mayoría de los municipios que han estado apoyando este tema los alcaldes han sido muy importantes y han apoyado la doctora de Yanira de Barbosa también está apoyando muchas gracias porque con ellos también son participantes y dolientes de la panela a continuación vamos a darle la palabra a la doctora Milena una productora panelera como ustedes ya todos saben de Chitaraki gracias doctor muy buenas noches ¡buenas noches! hoy realmente después de una larga jornada del día de ayer hoy nuevamente queremos decirles y yo personalmente como productora panelera que estoy por la defensa de los derechos de nuestros canicultores y productores paneleros acá presente y de verdad que es triste para uno encontrarse con comunicados boletines de última hora por parte de nuestra federación de paneleros allá adentro defendía todo lo que hoy en día hace fe de panela con todos nosotros los productores paneleros le decía señor ministro fe de panela es de unos productores es donde estamos agremiados todos pero realmente son contados las personas con los dedos de la mano quienes realmente se benefician y son de esa federación solicitábamos una reestructuración por parte de esa federación y en este momento está de acuerdo el ministro que hay que mirar de plano y de lleno que pueden hacer con esa federación que desaparezca pero es muy muy triste a último momento estar a uno adentro y recibir mensajes donde la federación se atreve a publicarlos en este momento a todos los paneleros de Boyacá Cundinamarca Nariño nos llegó el mensaje estando allá donde sacan un boletín de última hora diciendo que la federación ha detenido y ha logrado muchas cosas por parte del ministerio y una de esas cosas y una de esas cosas es que lograron dejar un presupuesto de mil millones de pesos para publicidad de todo lo que es el producto de la panela en los medios cuando realmente el ministro nos había confirmado que no tenía esa plata y lo logramos fue en la mesa de negociación no fue Fede Panela no fue Fede Panela para que informen algo y a todos yo creo les está llegando el boletín entonces ojo Fede Panela tenemos que mirar cómo nos va a responder a nosotros porque exigimos una rendición de cuentas como productores bravo abajo Fede Panela abajo que se acabe Fede Panela que se acabe entonces hoy quiero decirles que realmente ese boletín de prensa es falso que hay más información detrás en ese mismo medio donde nos dice nuestra senadora Paloma que ha hecho un censo en el municipio de Santana y que todos los trapiches de Santana cumplen con el 1.5 toneladas hora entonces yo le pregunto señores santaneros fueron censados y dieron sus puntos de vista para este censo y llevarlo a cabo en la ley entonces démonos cuenta que nosotros estamos luchando desde esa mesa de negociación es por cosas que nos van a beneficiar a todos y que realmente seguiremos en la lucha en defensa de nuestros derechos como productores paneleros muchas gracias ¡Bravo! ¡Abajo fue de Panela! ¡Abajo! ¡Abajo fue de Panela! ¡Abajo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Que viva el Paro Nacional Panelero! ¡Que viva! ¡Que viva los trapicheros! ¡Viva! ¡Hoy más que nunca tenemos que estar unidos! Realmente los invito mañana hoy el ministro nos dejó esperándolo nos mandó adelante con los asesores a trabajar y fue hasta las 7 de la noche y nunca llegó pero él nos acaba de decir que mañana a las 8 de la mañana va a venir a darle la cara a todos los paneleros a nivel nacional porque él sabe que es lo que viene pierna arriba entonces nos vamos a hacer sentir mañana desde las 7 de la mañana por favor desde las 7 de la mañana de todos los la olla del río Suárez de Huexa Chitaraque Gámbita Suelta San Benito San José Huexa Huexa todos por favor Barbosa por favor mañana tenemos que estar tres veces o cuatro veces más la cantidad de gente que nos dejaron plantados hoy acá y que es una falta de respeto nosotros merecemos respeto y quién se siente ahorita que están hablando de Fede Panela ellos son los que tendrían que estar acá representándonos porque para eso ganan un dinero para eso le están pagando un fondo ¿a dónde están ellos? están comprados ellos están comprados y nos defiende el señor ministro los defiende con patas y manos y a dónde le están dando la cara a ustedes los paneleros a ustedes los que pagan ese fondo de compensación panelera eso es injusto y por favor mañana todos los señores señores ojalá que los señores alcaldes le hicieran un llamado declaráramos un día cívico porque es que hoy más que nunca tenemos que hacerlo sentir y si no nos va a llevar el gobierno nacional que hay el pano panelero un compromiso mañana a las ocho de la mañana nosotros como buenos campesinos y trabajadores debemos de estar a las seis y media y siete de la mañana todos los mínimos de traer tres personas más o cuatro personas más si no es hoy ya llegamos a unos puntos Paipilla fue uno de los líderes que realmente convocó fue municipio por municipio felicitaciones de poder de convocatoria era hoy cuando ya ha hecho un panelero un paro nacional nunca porque nosotros nunca nos habíamos quejado pero si para el café pero si para los arroceros si para los lecheros y para nosotros ¿qué? nosotros también tenemos derecho a llevar un hijo a la universidad nosotros también tenemos derecho a comer dignamente y a vivir sin la frente entonces mañana a las siete de la mañana nos vemos acá para que el señor ministro firme adelante a ustedes y esos acuerdos que defendimos allá entre el diario y los alcaldes las señoras alcaldes los representantes realmente les diga mire el gobierno nacional también hay que reconocer la voluntad que todo el tiempo ha tenido desde ayer el señor ministro tampoco no podemos venir a ser injustos tuvo toda la voluntad esperemos que mañana eso que se ha venido hablando y se abrió y se llegó a un acuerdo mañana se firme de cara a todos los paneleros es la única oportunidad que tenemos por favor señores mañana unidos con determinación vamos a venir a defender nuestros derechos que hay el palo nacional que hay el palo nacional muchas gracias quienes somos vamos a siempre adelante ni un paso atrás aquí vamos a pararnos desde hoy y llamemos a la gente para que llegue porque eso tenemos que hacerlo ayer fue muy bonito las anteriores fueron las palabras de nuestro señor alcalde de Gámbita tenemos un delegado de Cundinamarca que le vamos a dar la palabra muy buenas noches para todos los paneleros de Colombia mi nombre es Eliberto Galeón Moyano yo vengo 10 horas de camino y hemos venido a reclamar lo justo hemos venido a reclamar la comida del pequeño productor de panera hoy estamos reunidos aquí los medianos y los pequeños productores no podemos dejar que la clase dirigente de este país y que los grandes terratenientes se apoyen del negocio de la panera si ustedes están en quiebra que pueden decirse de un cundinamarqués que hace de 20 a 30 cargas de panera cada 20 días o cada mes hoy a un peñero le cuesta 170 mil pesos producir una carga de panera y hoy la estamos vendiendo a 130 mil pesos en la peña el municipio de la peña es el segundo productor de panera del departamento de cundinamarca seguido de caparrapí tenemos 550 trapiches productores de panera de forma rudimentaria hemos venido acá a unirnos a las mesas de conversación de unos reclamos justos y necesarios en favor del productor de panera que bueno que haya bastante gente pero si no se dan los acuerdos si no se logran aquí no hay ni el 1% de los que estaremos manifestándole al gobierno que estamos en quiebra estamos en quiebra porque no hay comercialización estamos en quiebra porque han permitido el ingreso de panera ecuatoriana también estamos en quiebra porque la producción de alcohol se ha incrementado la importación de alcoholes carburantes y nuestros pequeños productores de panera se están quedando y se están quebrando el municipio y nuestra región hace 20 años salían por la violencia hoy en día salen por falta de oportunidades para el pequeño productor de panera hoy un productor de panera se queda en la finca a ver cómo se destruye y cómo se acaba porque las tierras se están volviendo solo monte las tierras se están acabando la gente se está yendo a buscar mejores oportunidades de vida en nuestros pueblos ya no hay ni la mitad de la población que era hace 10 años y menos en los últimos dos años hemos visto la crisis más terrible que hemos vivido hacia el año 2005 vendíamos panera al mismo precio que hoy la vendemos con una diferencia que una libra de arroz valía 500 o 700 pesos y hoy vale el doble no es justo para el pequeño productor de panera ni palmeriano que el gobierno le dé prioridad a los arroceros a los cafeteros a los lecheros y olvide completamente a los paneleros por eso estamos haciendo un reclamo justo un reclamo en equipo pero este reclamo en equipo es importante que mañana se multipliquen ustedes que mañana se vea un número importante para que cuando el señor ministro esté acá y se firme los acuerdos vea que es el reflejo de la gente y que es en favor del pueblo panelero nosotros estamos atrasados en la producción panelera al lado de ustedes ustedes nos llevan años luz imagínense si ustedes están en quiebra como estará un cundinamarqués como estará una persona del municipio de Nimaima de Útica de La Peña de Quebranegra o de cualquier municipio de Cundinamarca como lo decía una de las personas que intervino ahorita nosotros también tenemos derecho nuestros hijos tienen derecho a pisar la universidad nuestros hijos tienen derecho a conocer también la capital nuestros hijos tienen derecho a formarse ni venir a ser más productivas las tierras pero con lo que hoy está pasando en el país nuestros hijos se van y no regresan no regresan no porque no quieran sino porque no hay oportunidades en el campo no hay oportunidades y al no haber oportunidades no hay trabajo no hay desarrollo para los municipios pero tengan en cuenta algo más importante aquí se hablen de 350 mil familias productoras de panela ¿verdad? que son los supuestamente que están perjudicados no señor aquí estamos más de un millón de familias perjudicadas porque es que el panelero del panelero vive el señor Matarife vive el señor de la tienda vive el señor de la estación de servicio todo el comercio de nuestros pueblos gira en torno a la panela base de la economía en la panela la panela es el segundo reglón más importante del país en producción agropecuaria pero es el último que el gobierno revisa desde este micrófono desde este micrófono le hago un llamado no solo al ministro le hago un llamado respetuoso al señor presidente yo voté por él yo soy pequeño productor de panela y así mismo tengo el derecho de decirle no nos deje morir a los paneleros total no deje morir la gente humilde del campo no deje acabar este gremio que le ha comido a miles y miles de personas millones los paneleros unidos jamás se han vencido jamás se han vencido y de forma respetuosa de forma educada sin dejarnos infiltrar de ningún gremio aparte ni de gremios de pronto que pretendan hacer el mal sino unidos podemos lograr que se revise un proyecto de ley que está en camino un proyecto de ley que aquí con todos los presentes hemos revisado y tiene algunas deficiencias y algunas favoridades para los grandes productores de azúcar y de panela de este país y tiene unas debilidades enormes unas debilidades que son las que nos perjudican no es justo que se pretenda dejar micos en la ley y un mico es como una transición que se le da la oportunidad a esos grandes industriales que si quieren producir panela en seis meses producir por dos meses lo hagan puede ser que ese gran industrial que muy seguramente llegue a producir ocasionalmente la panela se va a quedar y se va a quedar con el negocio todos nosotros eso es como cuando llega las grandes multinacionales a un país con un almacén acaban con los almacenes pequeños y se quedan con el negocio igualmente estamos los paneleros desde Cundinavaca queremos decirles que estamos respaldando el tema panelero que estamos respaldando al pequeño productor de panela que estamos reclamando que nuestra gente pueda volver a tomar un tinto un agua panela que pueda volver a tomarse esa limonada pero que el gobierno tiene que abrir campos de promoción tiene que darle oportunidad realmente al campesino que algún día vea reflejada su panela en otro país para eso tiene que hacer impresiones reales muchas gracias a todos ustedes señores de los municipios por permitirnos estar aquí y por respaldar su gente Dios los bendiga y recuerden Cundinamarca es un pueblo amigo La Peña es un pueblo amigo Villeta Últica y todo el departamento es un pueblo amigo Bueno señores muchas gracias por la atención prestada vamos a colaborar a las autoridades dando vía de lo mismo que hemos hecho de la forma más respetuosa y seguimos en pie de lucha porque esto ya está listo ya está coronado sigamos de la misma forma con esa cultura y esa decencia que hemos demostrado para ser ejemplo a nivel nacional por favor vamos despojando la vía por favor corremos la carpita por favor nos colabora con la carpita nos ubicamos detrás de la plana blanca por favor la vía por favor la vía